hola amigos bienvenidos a esta edición de sábado que va a ser distinta a lo habitual en vez de tocar un tema voy a conversar con una persona que ustedes ya quizás están viendo que es autor de un libro que yo les he mostrado muchas veces ya tres cuatro veces que es éste se trata entonces don pablo razzuris montes autor de guerra tragedia y destino un libro bastante masacotubo bastante largo pero eso lo bueno que tiene otras cosas porque mientras más largo si a uno le gusta un libro más entretención yo lo veo de esa manera y pablo entiendo que es de formación abogado y me gustaría saber pablo cómo cómo se te ocurrió cuando empezaste a desarrollar este libro estabas escribiendo de antes y no publicabas cómo cómo fue la cosa cómo se creó cómo se crió este libro la tragedia y destino oye buenos días fernando muchas gracias por la invitación y mira escribí un libro que está en amazon en este momento que no me dio para publicarlo o sea no me dio la plata para publicarlo y que es como medio autobiográfico en cómico tuvimos una experiencia con mi mujer recién casado vivimos en la frontera en aysén entonces un día me dijo tienes que escribir algo escribí esa cuestión y al final salió una que es como una especie de autobiografía pero reflexía y varias personas que lo leyeron oye deberías escribir una novela y yo tenía esta historia en la cabeza hace muchos años el personaje es un personaje semi histórico que responde a un a una tradición familiar mía y bueno lo transformé en una ficción en realidad porque lo transformé en un no no en un jack bauer o un jane bond pero pero un personaje que está en todos los eventos de ese episodio histórico que es muy entretenido el episodio histórico entonces así nació la la idea de escribir esta novela y la pluma la pluma la fui cultivando en el ejercicio de la profesión la profesión nuestra es uno no no puede cometer errores cuando otra vez tiene un abogado del consejo es el estado y abogado de muchos litigios entonces uno se en la redacción se transforma en una especie de máquina no cometer errores desde el punto de vista de la lógica de la sintaxi etcétera por ahí la pluma se va afinando y tú has podido disfrutar a dios gracias de esta esta aventura literaria mía por fernando bueno una aventura re interesante fíjate yo tengo una columna del me rodean no esta es solo una de las piezas de mi casa que dedico a los libros me rodean columnas gigantes que me miran con reproche este libro me lo mandó tú sabes quiénes de la de la editorial edisur pero dije otro libro más que tengo que mirar y yo no leo mucha narrativa casi nada estoy siempre en otras cosas pero de repente agarré esta cuestión y dije a ver qué pasa con esto qué pasa con esto qué pasa con esto y parto con el primer capítulo en las primeras líneas y me pareció bien escrito el tiro esa uno de tanto leer más o menos cacha el la habilidad del del escritor cómo construye las frases si son no solamente si están gramaticalmente bien hechas sino que si tienen tienen alguna capacidad para transmitir algo algo más y me pareció que sí y y empecé a leer la primera página la segunda y de repente me di cuenta que estaba leyendo el libro pero y me empezó a entretener el personaje que efectivamente una especie de jane bond decimonónico hecho en chile que está en toda va a estados unidos está como muy cercano al poder lo ocupan grandes personajes es importante genera cosas jane bond o el tipo este tom cruz este enano que corre debajo de las mesas me entretuvo me entretuvo muchísimo y mientras lo leía me acordé de mi infancia adolescencia pubertad cuando leí el séptimo de línea del gran jorge nostrosa que no le dan bola a los escritores en general bueno a quién le dan bola a los escritores y yo no digo que sea lo mismo el séptimo línea un libro más grande evidentemente son como cinco o seis tomos y el teatro de operaciones del libro propiamente tal es la guerra entera y muchos personajes aquí es un personaje central pero hay muchos otros fíjate que yo te digo honestamente que escrito un montón de libros yo no podría hacer esto no no sé si tendría la capacidad técnica o la paciencia para armar todos estos personajes que tú armado que son muchísimos la mujer de la los hermanos la hermana la la monja los milicos millones de personajes que tienen alguna presencia real y está muy bien armado un libro va le cuento esto lo a los posibles lectores que va va alternando entre un periodo y otro entre años previo a la guerra del pacífico y la guerra del pacífico propiamente tal vamos viendo va saltando pero en forma clara no hay ninguna complicación y es muy entretenido yo me estuve harto con este libro fíjate yo creo que esta es la primera novela larga que he leído muchos años y no pude dejar de leerla es un como dicen ellos pero sabes que yo te diría una cosa que el escribir novela histórica tiene una tiene un handicap a favor porque en el fondo tú para hacer una novela historia o sea para hacer una buena novela necesita una buena historia primero que nada porque hay muy buenas historias novelistas hay buenos novelistas en chile pero pero con mala historia así que en fome llamémoslo así entonces lo que necesita es una buena historia saber el idioma castellano manejarlo etcétera etcétera en la creación de los personajes yo admiro a gallos como capar gallosa que inventan personajes de la nada en realidad todos estos personajes que están en el libro no están inventados de la nada o sea yo no soy un creador a mí por ejemplo yo leo los clásicos y bueno te pasa lo mismo los clásicos clásicos shakespeare de dónde sacó cuestión en la cabeza eso es lo que uno se pregunta de los genios yo no soy ningún genio y por eso me colgué del género de novela histórica aquí que te permite te permite ir animatizando personajes que son reales como lynch por ejemplo en hecho es un personaje súper novelesco o sea novelesco en el sentido de que a un tipo que le pasan muchas cosas en su vida que tiene una 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 tremenda personalidad en fin etcétera y que circunstancialmente estuvo en la guerra así nada más que eso y bueno y ahí hay un personaje que se llama resko conkling que claro los chilenos no lo conocen para nada pero en eeuu en el estado de nueva york es muy conocidos tiene una 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 estatua de bronce en pleno nueva york resko conkling fue un senador célebre un gallo que no quiso la presidencia de los estados unidos por propia voluntad era un líder nato además tiene casos muy especiales porque no lo pongo en el libro que fue el creador del boxe en estados unidos hecho otras cosas es un tipo muy especial y bueno te vas colgando de personajes de personaje histórico y el malo de la película el malo de esta novela el secretario de estado norteamericano que efectivamente era un villano fue un villano bueno yo yo difiero de ti de que alguien invente de la nada no no nadie inventa nadie puede inventar nada de la nada yo sé que una figura literaria lo que cuando todos inventan o inventamos porque yo también he fabricado en un par de novelas tres o cuatro con muy poco éxito dicho sea de paso que salen de algún lado tú sabes que hay montones de analistas del texto así que se dedican a escudriñar y con una cierta tendencia al psicoanálisis y empiezan a tratar de de escarbar las partes más oscuras incluso de los autores buscando ahí el origen de los personajes y lo cual no es cierto uno no 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 saca todo de uno mismo saca de de otras novelas incluso personaje o de la vida real o y hace mezclas y procesa de repente un personaje de un hibridaje entre varias personas reales que uno ha conocido o varias partes de la vida de uno pero a su vez transformada yo estoy seguro que Shakespeare conoció a un Falthalf en el ambiente en que se movía y conoció a un Hamlet y conoció a esas personalidades su genialidad consiste en cómo trataron estos personajes en el caso de Shakespeare yo creo que lo más notable no son las historias que son sacadas de muchas de ellas de de la historia de la historia efectivamente o de Plutarco de las vías paralelas sino que el lenguaje yo creo que el genio de Shakespeare está en el lenguaje tiene cosas que no puede olvidar a esa frase Macbeth por ejemplo hablando de que la vida es como un tipo que salta al escenario y todo eso a mí siempre me salen se me paran los pelitos cuando lo leo esa cuestión tengo varias obras de Shakespeare en inglés de la época de Shakespeare inglés más moderno inglés decimonónico castellano francés y en todo el poder de Shakespeare en cualquier forma que la escriba la cuestión es tremendo te entiendo sí que la historia te ayuda, te da un marco, te da una guía pero igual quiero decirle a los que están viendo este programa que Pablo le ha dado una vida muy peculiar al personaje central que se llama José Antonio, si no me he olvidado uno se empieza a interesar en él uno empieza a imaginarlo físicamente y es muy entretenido el libro yo les sugiero amigos que si andan buscando una novela entretenida además se aprende historia hay mucha gente que no tiene idea de la historia científica yo imagino que tú te leíste a Diego Barro Garana o por lo menos algo de él y de ahí has sacado muchos elementos sí, mira hay un portento que se llama Pascual Ahumada Moreno que en realidad no es una historiadora es un recopilador de documentos por ahí por los años 20 del siglo XX le encargaron que recopilara yo la verdad es que nunca a pesar de que conozco gente que participó en una reedición de ese libro nunca sabió cómo este gallo llegó a juntar toda esa tremenda cantidad de documentos es decir, es como un como cómo se llama este el que tiene el archivo de India bueno ya me voy a acordar pero este tipo recopiló partes de guerra cartas entonces es más o menos fácil llamémoslo así si tiene creatividad literaria ir armando los personajes tuve por ejemplo problemas con el editor porque ahí me di cuenta los militares son bien mentirosazos en lo que se refiere a los partes de guerra porque los partes de guerra de chileno difieren naturalmente de los normalmente derrotados peruanos el derrotado tenía que sacarse los balazos como bien dice con alguna historia entonces por ahí con el editor que era Rafael Mellaz tuve largas discusiones porque había en partes peruanas que eran mucho más literarios ¿me entiendes? entonces por ejemplo la postrimería la batalla Tacna según según muchas partes de guerra peruana los chilenos dejaron la escoba después en Tacna y era más literario más más entretenido llamémoslo así en realidad la verdad es que no pasó nada y por ahí tenía razón Rafael y los partes de guerra chileno pero no no es por ponerse patriotero sino que quiero decir que uno va armando con las cartas con los artículos de prensa esta historia de Estados Unidos sumido metido la diplomacia norteamericana sumida metida en las negociaciones de paz posterior a la campaña primero de Tarapacá y después de 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 Lima está en los en los artículos de prensa entonces es bien entretenido yo la verdad es que Barro Arana lo leí hace muchos años literariamente medio latero hay que decirlo y y también el muy criticado Francisco Antonio Sina pero Francisco Antonio Sina tiene tú sabes que fue premio nacional de literatura Francisco Antonio Sina tiene un talento literario que no se le reconoce como historiador la verdad y también saqué muchas cosas de él pero pero en general Pascual Abumada fue el que me ayudó mucho en la recreación del de los escenarios de los escenarios y de las personalidades eso supongo que tú leíste el séptimo de línea también en algún momento sí desde luego dos veces lo leí al libro qué olvidado que está Jorge Nostrosa es tremendo es tremendo sí a mí me da lata cuando veo escritores como él tan fértiles además porque yo creo que la genialidad está asociada a la fertilidad a la cantidad son como ríos poderosos los genios en cualquier cosa no crean una cosita sino que crean mucho permanentemente ciencia sinfonía todo es así totalmente olvidado y sin embargo autores que yo no los voy a mencionar que los encuentro literariamente y personalmente un tipo bastante sordio digamos literal no me refiero a ese que tú sabes me refiero a otro que me parece peor esos esos tienen fama les escriben les hacen estatuas sacan hasta película con sus cuestiones y son son pencas yo los considero penca o sea bueno pero de algún modo tocan alguna sensibilidad media retorcida y produce efecto bueno así funciona el mundo de esta manera a la larga a la larga a la larga a la larga se van poniendo las cosas en su lugar pero ya están todos muertos así que eso y ahora antes de continuar con Pablo Errazuriz un apellido muy vinoso este hombre vamos a a mi primer bloque comercial estimados amigos que lo voy a iniciar recordándoles que este programa tiene el auspicio general de amigos C y G consultores que están a disposición de quienes están involucrados en actividades de educación particular subvencionada y que saben ahora que por ley tienen que comprar tienen que ser propietarios del lugar donde trabaja su colegio y para eso hay una serie de regulaciones tiempos plazos el crédito hay que pedirlo en ciertos bancos hay un aval del Corfo un montón de cuestiones si usted hace el trámite por su cuenta le va a tomar más de dos años si lo hace con C y G le va a tomar la mitad punto la mitad de lo que sea pero la mitad C y G consultorio hay ya 24 instituciones de este tipo que acudieron a los servicios de C y G y que ya están funcionando sin ningún problema recibieron los créditos algo así como 800.000 UF etcétera continuo estimados amigos con tradein.cl una empresa que le trae a usted a su comercio a su empresa lo que necesita que está a lo mejor en China en Japón en algún lado del mundo y que usted cuando lo compra las cosas así simplemente mirando en internet un par de proveedores puede simplemente meterle la pata ellos una vez que saben lo que usted necesita escanean todos los proveedores habidos y por haber revisan la calidad de los productos incluso van a las fábricas a ver que el producto sea la calidad que usted necesita buscan los mejores precios y después de todo eso le traen y le ponen el producto en la puerta de su fábrica a su oficina a su casa tradein ok continúo con Lomas de Millaray proyecto inmobiliario en la más hermosa región de Chile en la región de los lagos con el perdón de las demás pero que así en la realidad no más preciosas parcelas todas con agua todas con fibra óptica electricidad y a solo 5 minutos de la comuna los muermos que tiene de todo si usted quiere ir a comprarse un asado una tonelada de carne ahí va a encontrar a media hora hasta Puerto Montt ahí está el aeropuerto y otro servicio también hay toneladas de carne es decir está cerca y está lejos del mundo estimado amigo en Lomas de Millaray y con esto tengo que hacerles mención del arquitecto Diego Sándor que vive por ahí yo lo conozco personalmente es un arquitecto muy talentoso en sus diseños como ustedes pueden ver en la foto de la pared de una de las casas que ha diseñado pero hay muchas cosas más que lamentablemente todavía no me llegan las fotos y no las hemos podido poner para que ustedes vean lo que hace y además de eso participa en la construcción desde el primer día está ahí encima de los trabajadores el mismo mete mano y entrega un producto de boutique unas casas realmente preciosas así que ya saben ¿cómo lo ubican? arquitecto Diego Sándor gmail punto com continúo con suplemento Vito si usted tiene mascotas como yo que tengo como 400 perros y gatos usted tiene que alimentarlos con perles ahora con el suplemento Vito usted le mete una cucharadita al perle como una corriente y se convierte en premium el animal va a estar mejor no, como dije animal la mascota su ser querido va a estar mucho mejor de salud con un pelaje brillante va a estar picho caluga como se decía antiguamente suplemento Vito lo encuentra en Vito.cl o en cualquier mascotería prácticamente todas lo tienen y termino este bloque con oxibiota en este polvito usted lo echa en una cacerola con agua espera media hora se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas eso lo esparce lo vaporiza o lo vierte en los lugares donde vienen los malos olores que son siempre los desagües y se acabó el problema porque esta esta bacteria destruye la que inicia la descomposición que es a su vez la causa de los malos olores si los malos olores no salen solos vienen de la descomposición la descomposición no sale sola no se produce sola hay unas bacterias malignas las anas aeróbicas que la producen así que usted va a la raíz del problema y el efecto dura meses de meses de meses bueno volvemos con con Pablo Errazuriz yo sé que eres un hombre de lecturas porque lo que he captado no cualquiera anda leyendo a Shakespeare en estos no cualquiera lee cualquier cosa de estos días y así por pura curiosidad me gustaría conocer tus hábitos de lectura después te contaré los míos si te interesa que son muy simples cuéntame mira lo 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 este la pretensión mía absolutamente como se llama exagerada por cierto ha sido replicar porque esta novela es de género histórico es verdad pero hay un género que inventó Aldo Saxley es una llamémoslo novelista ensayista del siglo XX de una obra gigantesca porque tú estás hablando de los tamaños de las obras lo de Axley es portentoso por el tamaño entonces él fundó lo que los críticos han llamado la novela de ideas entonces que en el fondo tú haces conversar a los a los a los personajes con con una porque está como muy de moda la novela nihilista donde mira son puras tragedias y tragedias y tragedias y contradicciones y taras y en fin la gente queda como medio cansada de eso lo que tiene Axley es que te ofrece como una orilla entonces siempre estoy privilegiando la lectura de novelistas que te ofrecen una orilla no se trata de ser moralista o que o que la lectura tú saques moralina porque los personajes de Axley son bastante deprimentes muchos de ellos pero él te da como quien dice un 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 horizonte de de esperanza llamémoslo así en la lectura y yo me he especializado en eso y también bueno en los rusos Toltoysi y Dostoyevsky que son para mí los portentos de la de la de la novela básicamente eso bueno y en latinoamericano la verdad es que tengo la monomanía de Vargas Llosa todo lo que saca Vargas Llosa lo leo porque en realidad se tiene salvo muy pocas muy pocas novelas son malas como los Beatles casi todos los temas de los Beatles son buenos aquí casi todas las novelas de Vargas Llosa son son entretenidas por ahí mis gustos literarios Fernando y y lo que he querido en el libro malamente probablemente es replicar este concepto de la novela de ideas no ser yo te lo digo yo lo hiciste bien eso de las ideas entre paréntesis el que inventó la novela de ideas en realidad si es que hay alguien que la inventó si hay alguien que empezó es Anatole Franz si tú lees las novelas de Anatole Franz que probablemente no sé si tú las has leído es un autor que no lee nadie más que yo en este momento en el mundo creo Anatole Franz todos los personajes están desarrollando de una manera muy particular idea son es siempre Anatole Franz Anatole Franz son todos los personajes de Anatole Franz y bueno yo no o sea yo trato de virtuarme de eso o sea hay por ejemplo un personaje que es muy literariamente muy rico que es la mamá del personaje en que ella es una católica llamémoslo así categórica no 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 es que yo comparta esos esos juicios pero pero hay gente que piensa así es bueno exponerlo como piensan digamos no por supuesto por supuesto tú mencionaste Vargas Llosa yo no he leído prácticamente nada de él salvo la guerra del fin del mundo algo así que se llama no me gusta Vargas Llosa que es que bueno a mí me gustan de los autores americanos latinoamericanos el que más me gusta de lejos lejos de arriba es Borges tiene que ver con el carácter de uno a mí la fantasía las cosas no me interesan mucho por eso que yo sé que García Márquez fue un gran escritor y leí su 100 años soledad y está muy bien escrito está muy bien hecho pero a mí me gusta más una cosa más más matemática más racional por eso que me gusta tanto Natural France y me gusta tanto Borges me gustan otros autores argentinos que no son muy tan conocidos como Mujica Laines por ejemplo Mujica Laines extraordinario Ernesto Sábato son tú te das cuenta que es otro es otra temática es una temática más es como comparar la música de Tchaikovsky con la de Bach yo soy más de Bach que de Tchaikovsky lejos por así decirlo pero en fin cuestión de gusto y uno pasa además por muchas etapas en la vida uno empieza a leer cierto tipo de novelas o cosas y termina leyendo otras muy diferentes y te pasa con las novelas que has leído de cabros chicos no sé lo que pasa a veces cuando uno vuelve a un paisaje de la niñez creo que tú lo mencionas en una parte del libro que vas a un paisaje de la niñez que para ti está lleno de maravilla en el recuerdo y llega ahí y encuentras un peladero que no tiene ni gracia ninguna y me ha pasado con libros también que leí con mucho entusiasmo a los 14 15 años de ahí en esa época leía mucho a Enrique Jardín Poncello un grande dramaturgo español muy divertido muy fantástico genial genial ese tipo yo no sé si ahora me entretenría tanto leyendo el exceso de equipaje probablemente es así porque es lo que más me gustó o la turné de Dios o las horas de teatro porque ya no tengo 15 años tengo 75 algo algún tiempo ha pasado hay autores que te quedan para toda la vida y a ti te debe ocurrir a mí me pasa eso con Franz mi madre me pasó por primera vez Anatole Franz cuando yo era cabro chico y ahora que soy un viejo curcuncho lo sigo releyendo me sé de memoria sus libros de memoria podría recitártelo reescribirlos aquí en francés o en castellano y los vuelvo a leer y un señor no sé no me acuerdo el nombre hace unos 3 años me regaló las obras completas en francés el idioma original de Anatole Franz uno de los regalos más maravillosos que he recibido era un autor de una inteligencia de una penetración de una ironía de una elegancia en el escribir que a mí siempre me ha causado admiración nunca me he cansado con Anatole Franz con otros me he cansado sobre eso sobre la extensión de las novelas es muy interesante lo que tú dices de Anatole Franz hoy día el novelista no puede no puede o sea está compitiendo con el cine está compitiendo con la Netflix entonces la extensión de un Anatole Franz de repente iría incompatible yo acabo de agarrar una novela una novela que como se llama que tiene 900 páginas de un alemán que escribe una cuestión y al final te cansa porque bueno lo estoy hablando yo que escribe una novela de 700 páginas pero 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 se perdona porque está entretenidísima está entretenidísima no es tanto 700 páginas no exagería aquí las tengo aquí están son 600 y pico para que no se molesten a propósito de lo que tú dijiste de cómo envejecen las novelas en tu espíritu yo me acuerdo de haberme emocionado hasta las lágrimas con Germán Gies y Narciso y Gormundo y un día agarré el libro y lo volví a leer y lo encontré un bodrio lo encontré un bodrio paniqueo pasa esa cuestión también pasa y no es culpa del autor es culpa de uno al final de cuentas uno ya no aguanta ciertas cosas la gente cree que uno de viejo se pone mañoso en el sentido que ya no, no es que se ponga mañoso es que uno se cansa de ver lo mismo tantas veces entonces me ha pasado con autores con otros nunca por ejemplo otro de mis personajes que pongo en un pedestal el autor un autor chileno que es Joaquín Eduard Bello uno de los yo creo que el cronista más grande que ha tenido este país no es que sea estilísticamente muy perfecto tiene montones de errores de todo orden Joaquín Eduard Bello en ese plano pero hay algo en él y eso quizás es la característica del gran escritor como por ejemplo Cervantes que su libro está repleto de fallas técnicas de repente se le olvida un personaje o se olvida que se le perdió el asno a Sancho y aparece en el capítulo pero a él le importó un huevo toda esa cuestión me da la impresión que a él le importaba un carajo tampoco su estilo es especialmente mejor que el de otros autores de la época pero para esos personajes y con eso basta y sobra ¿no es cierto? ahí está su grandeza no es meramente un malabarista del lenguaje aunque escribía bien por supuesto hay autores así que hoy día es más fácil no equivocarse hoy día es más fácil no equivocarse yo este libro lo empecé a escribir en flashback y al final me quedó una ensalada pero espantosa así que tuve que después reescribirlo cronológicamente y después armar el flashback ¿entendés? uno tiene hoy día el Excel hoy día el Excel entonces va haciendo un fichaje entonces el pobre el pobre observante te fijas tenía una pluma y un papel ¿en dónde anotaba que se le había aprendido el burro a Sancho? ¿entiendes? bueno y a propósito de eso ¿cómo escribes? tú me imaginas que usas un procesador de texto como todo el mundo a mí me ha pasado una vez y no sé si te ha pasado los procesadores de texto son muy maricones te facilitan todo las correcciones te buscan los errores ortográficos es más fácil ordenar las cosas pero a mí una vez me pasó una cosa que es como de película escribí un libro le puse el punto final y desapareció toda la cuestión y yo me quedé yo me quedé me quedé en pasmo o sea una cosa como que sales tú al jardín de tu casa y hay un rinoceronte digamos empecé a buscar dónde se fue el texto nunca más supe desapareció y esas mariconas te digo me las hacen bueno yo uso procesadores de texto por supuesto uso computadores entonces uno vive en el pánico y yo escribo una cuestión y lo salvo cada cinco minutos y lo salvo como en cuatro cuestiones diferentes por si acaso en la nube en una unidad externa en una de estas cosas como se llaman los pendrives porque ya me han pasado cosas terribles o se te pierde un capítulo todavía me pueden pasar que cambió la electricidad digamos cambió el voltaje el computador hizo un chispoteo y cagaste se te desapareció el capítulo de un viaje no se han pasado pero quizás lo que pasa es que yo tuve la escuela de la profesión entonces bueno yo empecé a escribir a mano recurso de casación con máquina entonces quien se yo en la escuela el consejo pensé al estado era que tú le llevabas el proyecto a un consejero y el consejero te lo examinaba y cuando era un viejo de mierda le ponía una raya roja y tenía que hacer el recurso sobre el que tenía y un plazo en pocos ratos entonces la pulcritud pero a los escritores que nos están escuchando les voy a dar un tip para que no cometan el error hay una opción en Word que es la lectura entonces al principio me entusiasmé con la corrección que te lee una voz metálica te va leyendo el texto y de repente el corrector me dijo oye pero esto es una ensalada de coma porque como la voz metálica no tiene la llamémoslo así la inflexión de la voz humana uno va encontrando que está demasiado encorrido y va poniendo coma y coma y coma y después hubo que borrar como 200 mil millones de comas por haber corregido así yo odio las comas yo trato de hacer frases cortas y punto o punto y coma pero comas no cortan la cortan la sentencia y cuando trabajaba cuando publicaba en Random House y también publiqué en Planeta los libros te los agarra el corrector que llaman y yo me subía por las paredes porque lo único que sabían hacer muchos de ellos es poner coma puta que les gusta poner coma me estáis interrumpiendo la sentencia ¿saben lo que es una sentencia? es un pensamiento completo ¿por qué le mete? lo interrumpe si esto no es para leerlo en voz alta es para leerlo con la mirada nomás entonces ahora como yo me publico mis propios libros o sea mis hijas me hacen todo la verdad yo escribo nomás ellos publican no me pasa más eso yo hago ojalá ninguna coma ¿saben qué más? frases completas largas o cortas pero sin coma y yo no uso Word fíjate lo tengo el procesador ese pero no lo uso uso un un procesador que se llama Atlantis es un procesador de una casa de software rusa creo o era cuando lo compré hace como 15 años lo he seguido usando todo este tiempo con los upgrades y cuestiones y es muy es un programa muy bueno tiene muchas virtudes pero me ha mariconeado también de vez en cuando es que por eso tienes que tener una política de respaldo porque bueno como te comenté que en la profesión de abogado uno aprendió a tener una política de respaldo porque se te pierde un recurso de casación dentro del plazo de 17 páginas es jodido es jodido no es jodido es jodido tú escribes todo el día o tienes horas ¿cómo lo haces? yo como se llama como te comenté tengo un blog en el que voy tirando garabatos así que son sobre eso te quería comentar una cosa bien deprimente para los que escriben tengo un ranking de lectura entonces tú haces una cosa de nueve páginas y la lees en diez gallos haces una cosa de la mitad y la lees en el doble haces un manuscrito de una página y ahí te lo leen en trescientas personas en general eso te da un feedback del tiempo de los lectores los lectores tienen muy poco tiempo y ese es el drama de los escritores hoy día el escritor se aburre pero partido yo creo que la gente tiene tiempo sobrado lo que pasa es que lo ocupan re mal o sea dice oye no tengo tiempo a ver cuánto gastaste viendo un matinal viendo una histérica hablando puras tonterías cuánto gastaste digamos viendo televisión cuánto gastaste en eso si uno uno tiene tiempo si uno se puede sentar a leer tranquilamente no hay ningún problema pero dicen no tengo tiempo y es porque no se aburren se cansan es un problema de educación yo hablo de la generación baldada ahora porque es una generación que no que no ha leído nunca mucho que está tiene una cultura audiovisual entonces para ellos la lectura es algo como no sé como cuando se inventó la escritura ya la cosa la oralidad empezó a irse a un segundo plano te acuerdas que Platón en algún momento le molestaba esto de que existiera la escritura pensaba que eso era perverso que tú no puedes conversar con el libro y aclarar las cosas hay una novela de Vargas Llosa que se llama El Abolador que a mí se me quedó en la cabeza porque resulta que yo estuve en la escuela de Derecho no estaba en un colegio reforme que era de hombres los padres franceses entonces llegué a la escuela de Derecho se hablaba de política se arreglaba el mundo qué sé yo y y habían personajes raros habían como cuatro Hitler habían como tres Stalin que vociferaban en el patio qué sé yo había un gallo que se creía tanto Hitler que dormía dormía en el barco de la plaza porque había escuchado que Hitler dormía en el barco de la plaza entonces este Vargas Llosa agarra de esos personajes de la Universidad de Lima y lo transforma en un gallo que habla todo el día habla habla y le termina hablando a las tribus amazónicas no es la genial a mi gusto tenemos muchos de esos en este país habladores pero que no saben hablar consumado no hay consumido y hablan huevada además pues eso es lo peor que todavía hablaran cosas interesantes pero son repetidores de fórmulas de slogan que uno las viene escuchando cuando es viejo desde que era cabrón los chicos no han cambiado nada no es la misma mandonserga bueno a mí creen fíjate algunas personas que yo me paso leyendo porque efectivamente más o menos manejo un poco algunos varios temas pero no no se les ocurre que cuando uno tiene la edad mía yo creo que soy bastante más viejo que tú se acumula se acumula yo empecé a leer a los 3 años tengo 75 o sea llevo 72 años leyendo algo se acumula pero no leo todo el día yo tengo una yo trabajo me siento en el escritorio en la mañana a escribir y ahí no me muevo más que para las cosas domésticas estoy todo el día mientras escribo estoy jugando ajedrez con una computadora y solo leo a partir de las 11 12 de la noche hasta la 1 1 y media más o menos si no es tanto y tú a qué hora lees cómo lo haces yo soy soy como Barnabas College me despierto como a las 3 de la mañana y tengo 3 horas de lectura y ahí no vuelvo a dormir etcétera etcétera esa es mi rutina porque la la rutina diaria te impide escribir y leer o sea yo esta novela por ejemplo la escribí entre las 3 de la mañana y las 7 de la mañana ¿cuánto tiempo te tomó? mira me tomó como 9 meses la escritura pero me tomó como un año más la la corrección la edición y las corrección y toda esa cuestión ¿corriges mucho? ¿perdón? ¿corriges mucho? es decir con con Mejafé que fue mi editor tuve discusiones históricas él es experto en la guerra del pacífico entonces fue un gran aporte Rafael en ese sentido pero pero claro al final era un fanatismo contra otro fanatismo pero el tema que si había Winchester si no había Winchester y todo ese tipo de cosas que en realidad novelescamente no agregan ni quitan mucho pero pero claro había cosas que novelescamente agregaban pero históricamente repugnaban también había que cuidarse de eso aquí mira yo en el lanzamiento del libro desafíe a los lectores a que revisen todos los episodios históricos y que lo revisen con la web digamos y hasta los días están elegidos digamos no me separé de la historia en ese sentido creo que hicimos un trabajo entretenido porque la novela histórica tiene que ser histórica acabo de agarrar una novela histórica española que es súper venta súper venta se refiere a un tema que hoy día los españoles tienen fascinados que es la presencia de la hispanidad de España en Norteamérica entonces se llama Comanche en la novela oye y un gallo hace viajar a caballos yo calculé que viajar a los caballos a 170 kilómetros por hora entonces hay caídas increíbles en eso que no podéis tolerarlas oye la gente de ciudad no tiene idea como nosotros que somos hombres de campo en el fondo de que los caballos uno no nos puede hacer correr más de 500 metros y si revientan la gente las películas son como las motos son como las motos los caballos no la gente que realmente sabe de estas cosas jamás corre con un caballo jamás galopa siquiera con un caballo los caballos son pandas nomás pero los quitaínos creen que como han visto estas películas norteamericanas donde aparece la caballería corriendo a toda velocidad eso nunca existió y en las batallas fíjate que también en las películas de guerra aparecen unas caballerías que se enfrentan no era así tú sabes que el combate caballería no era así se acercaban caminando unos frente al otro y en los últimos quizás 50 metros podían a trotar o a galopar al caballo pero esto de una masa corriendo con los sables en la mano haciendo así nunca ocurrió eso se habrían habrían muerto los dos ejércitos antes de toparse siquiera se les reventaban los caballos te iba a decir a propósito de correcciones que bueno yo no he escrito nunca una novela histórica ni voy a escribirla yo creo que soy incapaz de hacerlo pero corrijo mucho yo creo que soy un enfermo en eso puedo reescribir reescribir un libro 10 veces o 20 veces y reescribir cada párrafo 200 veces y puedo revisar un libro anterior para cambiar una coma y en ese sentido sin ser de la calidad de él ni mucho menos me parezco al escritor francés Flaubert del cual decían dama un bosque para hacer un mondadiente Flaubert dice dicen que rajó rajó novelas que las tenía completamente listas y las tiró al fuego porque se obsesionaba con el salambó de Flaubert que es una novela histórica a propósito supamente muy entretenida que transcurre entre las dos entre la tercera y la entre la primera y la segunda guerra púnica cuando ya fueron derrotados en la primera y luego que hacen con los mercenarios y toda la cuestión muy entretenida y tú sabes Flaubert fue a África echarse una miradita como era la onda ¿sabías eso? no sabía claro y sobre eso escribí un libro que lo tengo sobre su viaje así como ya como viajero común y corriente hablando de las costumbres sexuales de todas las cosas del mundo africano en esa época o sea el norte de África no el mundo africano y la novela Salambó es realmente espectacular la descripción de batalla es realmente fantástica el colorido de la obra es maravilloso yo se lo he recomendado muchas veces a la gente que ve este programa no sé si me darán bola yo creo que no pero en fin igual lo hago Gustave Flaubert gran 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 estilista bueno a propósito que tú dijiste que no son reconocidos Blaise Gana está dentro de de los realistas más con picos del mundo y aquí no lo pescamos mucho ahora creo que se va a hacer una edición de horas completa de Blaise Gana y son poco claro digamos las descripciones de un techo de una casa se demoran como tres páginas pero pero son muy bien escritas ahí hay un tipo un poco aburrido de repente pero muy talentoso en lo literario y todos esos autores se han olvidado yo no sé tú pero en mi época en el colegio en las clases castellanos uno leía todas estas personas Alberto Blegana Mariano La Torre Eduardo Barrios todos esos autores yo no sé si se leen ahora yo creo que no yo no sé si leen algo los estudiantes o si leen meramente el M.B. el PUC o sea perdónenme yo ya estuve en una educación decadente imagínate que tú en el siglo medio estás en la media europea entonces nos dan alerta a estas cuestiones yo no la verdad que no aproveché nada el colegio tengo que decirlo lamentablemente porque tenía un profesor extraordinario que eran muchos órdenes de literatura y nunca lo pescamos que perdía más con todo eso a propósito de profesores de castellano yo tuve yo estaba en un colegio cura en San Agustín y uno de los curas era un famoso uno de los más famosos hispanistas del mundo el padre escudero hispanista digamos a la altura a nivel mundial un gallo entonces no le interesaba hacer clase le cargaba pero el rector de la orden lo obligaba a hacer clase castellano o sea entonces el cura nunca hizo clase realmente sino que yo hablaba así llegaba y se plantaba con su sotana manchada con huevos y cuestiones y llegaba así a ver decía a ver alguien bien estúpido que venga a leer usted molina entonces ahí estaba para hacer sus cosas nunca recuerdo que había hecho una clase yo no sé además de qué se puede hacer clase entonces llegó un momento en que yo me iba a la sala de clase me iba a leer el diario afuera pero era un colegio moderno con ventanales de vidrio así que se veía que yo estaba afuera leyendo el diario mientras los cabros estaban escuchando molina leer alguna cuestión entonces el cura me daba el primer premio a castellano entonces una vez mi mamá le preguntó pero como si ni siquiera hiciste a sus clases Fernando sí pero escribe bien pues qué más por eso le pongo era de arbitrario el cura el cura escudero que era famoso y conocido porque cuando entraba a una librería se metía libros debajo de la sotana y todos sabían después le llevaban la cuenta al rector de los libros que se había llevado el cura pero gran gran valor Alfonso Escudero Agustín gran cura habrán de esos profesores no tienen gracias ni siquiera para eso digamos porque este gallo no hacía clase pero era una súper personalidad yo creo que por contagio me acuerdo alguna vez fui a su oficina que era una masa de libros pero gigante también y estaba conversando con este gran escritor chileno poco conocido el autor de cómo se llama tan poco conocido que se me olvidó el nombre que escribía al estilo de John Dos Pasos así con frases largas así sin muchos flujos de conciencia ¿cómo se llama? Bueno ahí estaba conversando entonces llegué yo y este cura que hablaba así le dijo mira le dijo aquí está Fernando que no tiene un pelo en eso este niño pero bueno anda a saber tú cómo uno ha influido por esas cosas yo no siento que haya sido influido por ningún profesor pero ¿quién sabe? ¿quién sabe? Sí bueno pero lo concreto es que uno se farrea esa experiencia en secundaria por madurez qué sé yo por caos que había en esa época y que hay hoy día porque hoy día también es un caos no hay nada siquiera hay caos no hay no hay nada eso es lo real entonces ¿cómo se llama? el gusto por la lectura nace en ese momento y yo en realidad lo cogí por 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 la escuela de derecho básicamente en realidad tengo nada que decir fue una época maravillosa mi estadio en la escuela de derecho hay gente inteligente gente profesora inteligente hablando de la época del cretásico entonces de Rosén de Bascuñán y qué sé yo había gente inteligente ahora hay puros charlatanes no más charlatanes revolucionarios bueno amigos voy a contarles ahora de otros de nuestros auspiciadores el programa todavía continúa no se preocupen les mencioné delante un arquitecto que es muy artista y ahora les voy a mencionar a otro artista el pintor Rodrigo Calderón Martínez que ustedes están viendo a mi derecha espero que esté saliendo un cuadro de él ustedes ahí pueden apreciar el uso de los volúmenes como dicen los expertos y los colores y todas esas pamplinadas que yo no conozco pero me parece que pinta muy bien y ofrece retratos de familia o de persona cosa novedosa hoy en día en que impera la cámara ni siquiera la cámara el celular y uno tiene un millón de fotos que no ve nunca más bueno este es un cuadro que uno va en la pared en que aparece una persona pintada con su estilo con su espíritu yo creo que es mucho más interesante póngase en contacto con él ahí están los contactos de Rodrigo Calderón Martínez continúo con chiletributa.com que es una empresa que se encarga de manejar todo el tema tributario de empresas y no solo de la empresa como firma sino que de la gente que trabaja los tributos personales los impuestos todos los aspectos del asunto para que usted no tenga problemas de recibir ese mail del servicio de impuesto interno en que le está reprochando que se le olvidó algo y viene un trámite que no termina jamás usted está jodido esto es como meter los dedos en una máquina molebre carne se acabó póngase en manos de chiletributa.com y todos los aspectos tributarios de su empresa de su personal y de los ejecutivos van a ser atendidos todo el tiempo continúo con conversaciones numéricas he aquí un tema que me gusta mucho porque a mí me gustan las matemáticas y este señor es un ingeniero que enseña las matemáticas de una manera muy distinta especialmente para los niños que tienen problemas que son la yo creo que la mayoría como siempre ha sido sin ninguna razón salvo que las matemáticas las enseñan pésimo memorizar fórmulas y cuestiones uno no sabe qué es esto qué es esto el binomio al cuadrado para qué sirve bueno él les muestra el otro lado de las matemáticas les muestra la manera de pensar de las matemáticas y el tema de las fórmulas se deja como un instrumento en la matemática no es computar es modelar es otra cosa él les enseña a modelar matemáticamente hablando fuera de eso da unos cursos para preparar para la prueba de selección universitaria y otros para enseñarles programación con idiomas de programación para niños a niños que muy entretenidos se entretenen mucho es entretenido programar no crean que no y les ordena el mate los disciplina les hace muy bien estimados amigos así que pónganse en contacto con este caballero los cursillos son muy acotados 20-30 personas no más niños así que ya y dos cosas más la música ¿qué es más importante que la música? nada según Nietzsche no vale la pena vivir si no hay música yo estoy de acuerdo 100% aprende un instrumento en gigenaproducciones.com online guitarra teclado esto abarca piano órgano órgano electrónico lo que sea la guitarra flauta traversa flauta dulce con trabajo ukelele ¿qué más? batería voz montones de instrumentos todos estos clases online súper cómodos usted está en su casa echado para atrás concentrado completamente va a aprender a tocar un instrumento y va a aprender a escuchar mejor la música también cosa más importante que ninguna creo yo y finalmente les recuerdo que este señor de gigenaproducciones.com les ofrece para que ustedes se den cuenta de que como es el curso una clase gratis de demostración y termino con González y compañía un bufet de ahogados penalistas muy reputado en la plaza no 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 muy reputeado muy reputado muy acreditado ha ganado casos súper importantes y como Pablo seguramente me va a ratificar en lo que digo es serio estar metido en un tema penal pues el código penal es la parte más seria de toda la legislación creo yo ahí las las sanciones pueden ser pérdida de libertad es un cacho así que tiene que estar en manos de los mejores penalistas y González y compañía tienen de los mejores penalistas estimados amigos bueno sabes tú a mí me pasó una cosa espantosa cuando entro a mi estudio que es lo que hago de la mañana después de salir de la ducha lo único que hago es me meto al estudio y no salgo más de ahí más que para almorzar miro todos los libros que se me han acumulado y sé que me voy a morir sin haber terminado leerlos todos qué horror me miran me miran y algunos se me olvidan que existen Pablo lo he acumulado en una columna y de repente estoy pasando el plumero y digo y esta cuestión qué diablo es ¿cuándo compré esta huevada? yo soy o sea yo soy acotado para las compras no es que sea varo pero soy acotado para las compras porque voy siguiendo algunos autores pero a propósito tú me preguntaste por mi gusto literario hay un personaje que me enseñó a escribir y a pensar a la vez y esas son dos cuestiones que se Ortega y Gaceta Ortega los dos te enseñaron los dos y y y como se llama bueno se dice que fue en la cámara de diputados una vez que un conocido diputado que después fue senador que le pidió un homenaje para los señores de Ortega y Gaceta pero en rigor fíjate que hay hay un hay un maestro para el uso de la paraboja y ese es Ortega un tipo de una pluma extraordinaria fíjate que una vez yo fui a un seminario que organizó no sé qué círculo español de Ortega que varios filósofos hablaron y hubo un señor que es un profesor de castellano de colegio que dijo que yo ya lo había leído eso el tipo tiene un cuñado que le gusta la casa un KS músculo un concuñado con la hermana su mujer y le dice oye hazme un prolegomeno para mi libro de casa de casa de Isai Ortega de casa bueno y el tipo le hace una introducción a la casa es una pieza literaria no te puedo decir de qué tema es porque es de todos los temas que se te pasan por la cabeza y este profesor de castellano decía que se lo entregaba en lectura a los alumnos de tercero medio y era antes de leer esa introducción y después de leer esa introducción así de potente la prosa que tiene Ortega que yo la recomiendo mucho para los profesores castellanos que realmente lo pueden leer los niños es un tipo de una pluma fantástica aprender a escribir leer Ortega ese es mi recomendación medio cabrón era el tipo siempre estaba echando todo digamos se ninguneó a Schopenhauer ninguneó a Heidi ninguneada medio era bien ninguneador el viejo un viejo un viejo jodido un viejo bastante jodido pero obviamente un gran talento sin duda para mí fue muy importante el libro de la la rebelión de las masas ahí aprendí un montón de cosas y he seguido aprendiendo pero no le perdono algunos juicios que hizo sobre algunas muy cabrón él creía que había inventado la filosofía de Heidegger antes que Heidegger miró a huevos a Hauer que tiene favorito ¿qué se cree de este huevón? incluso ninguneó a Beethoven hay un artista que ninguneó a Anatole Franz o sea ahí ya no lo perdoné nunca más dije viejo de mierda ¿qué se cree de este huevón? ¿quién se cree? ¿a quién te ganaste? muy ninguneador era José Ortega y se nota en muchos su ensayo está muy bien escrito muy ninguneador muy tirador para abajo de cosas pero en fin el estilo de él nomás y eso es todo yo me refiero con su técnica literaria si no por supuesto por supuesto yo no sé quién recomendaría a los cabros para que empiecen a leer no sé yo perdí completo contacto con la gente más joven salvo mis hijas ya no son tan jóvenes creo que no bueno es que tú tú lo nombraste Fernando por ejemplo ¿cuál es la razón para que a los niños no le pongan los libros de Inostrosa para lectura en el colegio? no hay ninguna razón solamente ese prejuicio que tú has mencionado que era un escritor de Pasquine porque así escribió toda la novela la escribió por etapas en los diarios claro entonces eso muy maldito bueno el mundo literario está lleno de de ciutiquirías bueno repelente bueno yo creo yo he conocido varios medios profesionales distintos unos son los ajedrecistas que son muy simpáticos y el otro el de los escritores y tampoco la verdad son peladores envidiosos tienen una serie de cosas y uno dice puta yo soy escritor también pero no no digo yo no soy escritor yo escribo libros pero no soy escritor cosa muy distinta no me meto en esa profesión oye ¿tienes en carpeta o estás preparando algún otro libro ya así? sí estoy estoy pero es uno que me va llevando en collera porque no sé si vos vas a llegar a a norte digamos porque es tan largo y tan enredado que no sé cómo va a terminar pero si termina bien va a ser publicado la verdad es que yo no soy un escritor profesional si me dediqué a esto de viejo entre paréntesis hay un buen consejo para cuando uno se empieza a complicar y es cortar como loco nomás sí aquí aquí lo que pasa es que corta 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 me metí mucho en el cuento de las técnicas literarias y yo creo que olvídate los cuidados del sacristán matan al señor no olvídate de las técnicas literarias y olvídate de los consejos de los escritorios y olvídate escríbelo como te sale a ti después corrige como te parece a ti y no olvides el viejo consejo del guionista de una de las óperas de la flauta mágica de Mozart Mozart era amigo no me acuerdo el nombre del guionista era un italiano y decía lo que se corta no se pifia lo que tú cortas no te lo van a criticar tú que no vas a estar yo siempre me acuerdo de eso lo que se corta no te lo pifia oye bueno no perdamos el contacto cuando tengas un libro bien amputado y para que no te lo pifien lo haces saber yo lo voy a saber por otros canales como tú sabes probablemente y espero que te vaya muy bien con este libro que se esté vendiendo espero que sí porque al final de cuentas uno hace una inversión en estas cuestiones no es rentable no es rentable la escritura no no para nada es un negocio que hay pero uno lo hace porque le gusta hacerlo nomás exactamente amigos hemos llegado al final del programa que ustedes ven fue muy distinto fue muy despelotado nuestro lenguaje no fue muy castizo de repente pero así conversamos los chilenos o sea no nos hagamos los hueones con todo respeto todos nos conocemos así es que amigos le agradezco a Pablo que estuvo la bondad de ser parte del programa y le agradezco a quien me mandó este libro que me entretuvo muchísimo guerra tragedia y destino que encuentran en compañía 1025 me parece no sé si están otros locales también pero en compañía 1025 me consta que debe estar de todas maneras ¿no es cierto? online está en todos los lugares cosas de rastrearlo por la web y lo van a poder encontrar eso bueno amigos ahora me recontra pasé de la hora y eso sería todo Pablo muchas gracias por la invitación Fernando y ojalá que como se llama que te vaya muy bien en tu programa cultural yo lo sigo porque el apellido es bien escaso de vida es bien escaso el apellido cultural se hace lo que se puede todo sea por poner un plato caliente en la mesa ok amigo muchas gracias chao chao nos vamos nos vamos 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 vamos